El próximo 12 de diciembre, todo México va a consagrarse al Inmaculado Corazón de María de Guadalupe. Es una iniciativa de la dimensión episcopal para los laicos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y para hablar de este tema, para contar cómo se vienen preparando, estamos ya reunidos con Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, que es obispo auxiliar de Morelia, y el presidente de la Dimensión Episcopal para los laicos de México. Bienvenido, Monseñor Víctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gaby, por invitarnos a este programa. Y estoy muy bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también se encuentran bien. Aquí estamos con el Padre Jorge para hacerle unas pocas preguntas, pero muy, muy sentidas sobre esta iniciativa tan linda que ustedes han propuesto. Sí, gracias. Un saludo al Padre Jorge. Y sí, de verdad, para nosotros la Virgen de Guadalupe es parte de nuestra identidad. Es cierto. Nuestro mismo guadalupano dice que para nosotros, ya desde el hecho de Guadalupe, ser guadalupano es ser mexicano. No hay diferencia entre una cosa y otra. Es parte de nuestra identidad. ¿Cómo surgió entonces esta iniciativa de proponer esta consagración al Inmaculado Corazón de María para todo el pueblo mexicano que, además, entiendo que tiene ya un tiempo importante de preparación, ¿no? Hace bastante que lo están haciendo. Claro. Nosotros iniciamos esto desde el año pasado. El año pasado hicimos como laico la consagración a Cristo Rey en las faldas del Cubilete, donde tenemos la imagen majestuosa de Cristo Rey, que es un emblema precisamente para todos los cristeros de ese tiempo, donde estamos hablando del año 1926-29, cuando hubo la persecución religiosa. Y bueno, los cristeros, es decir, todos los hermanos católicos que defendieron la fe, la libertad religiosa, pues su lema era Viva Cristo Rey y María de Guadalupe. El año pasado hicimos la consagración a Cristo Rey y celebramos el Día del Laico a finales de noviembre. Y ahora también, pues también hay que consagrarse al corazón de nuestra Madre Santísima. ¿Y por qué al corazón? Porque es una de las frases que nuestra Madre Santísima le dice a San Juan Diego. Cuando va muy preocupado por la muerte, por la inminente muerte de su tío, por eso va a buscar un padre para que lo auxilie, entonces va preocupadísimo. Y entonces le dice, ¿qué no estás en mi regazo? ¿Qué no estás aquí en mi corazón? ¿En mi recurso? ¿En los brazos? Está cerca del corazón de María. Ahí lo quiere ella tener. Y nosotros, ante la preocupación que tenemos también, como lo tenía San Juan Diego, por todo lo que está pasando en nuestro país, a nivel político, a nivel social, añadiendo la pandemia, los problemas de la vecindad con Estados Unidos, las dificultades, pues nuestro pueblo estamos así casi como San Juan Diego. Y entonces es tiempo de volver al corazón de María, volver a que nuestra patria reine, el amor de Cristo, su hijo, que es lo que ella lleva en su diente y que es el regalo que nos trae, pero que ella quiere arroparnos con su cariño, con su amor. Porque también nuestra patria, especialmente en esas cuestiones del aislar sobre el aborto, pues la misma Ciudad de México, que es el lugar de la casita sagrada de nuestra madre, pues se ha aprobado el aborto, los sacrificios humanos, volvamos a decir, aunque sean pequeños, pero son sacrificios humanos, que ya con la evangelización se habían superado con el único sacrificio válido, que es el de Cristo, no hay otro sacrificio que hacer. Él ya murió por nosotros para salvar. Entonces, todas esas cuestiones de que hemos estado viviendo en México, nos han preocupado, y por eso hoy nuestra madre nos vuelve a llamar a sus brazos. Y es parte de allí nació un poco de ir preparando al laicado también, para que viviera esta consagración, así como se vio a Cristo Rey, ahora al corazón inmaculado de María de Guadalupe, y que fuera pues en la fecha de sus apariciones, el 12 de diciembre. Monseñor, ¿y qué respuesta han tenido de la comunidad? ¿Cómo la gente ha reaccionado a esta invitación de la Conferencia Episcopal? Cuéntenos un poquito. Pues mira, creo que ahorita tenemos una efervescencia de nuestros laicos aquí en México, todavía un poco en desarmonía, pero creo que se van perfilando tres grupos, tres fuerzas laicales muy importantes en México. Un grupo, y en él se aglutinan bastantes, que están en orden de la oración, la fuerza de la oración. Están otros grupos laicales muy fuertes que enfatizan la formación, especialmente la doctrina social de la iglesia. Y están otros que son muy activos, son muy de protesta, son muy providas, son muy de marcha. Entonces, ahorita el trabajo de la Adelaide es un poco de la dimensión episcopal, que es aglutinar todas estas fuerzas corrientes que están en el laicado mexicano surgiendo. Nosotros tenemos un proyecto global de pastoral, dos mil treinta y uno, dos mil treinta y tres, en el Episcopado. Es un proyecto que tenemos a largo plazo, en el que queremos, por una parte, celebrar la redención de Cristo, dos mil treinta y tres, y en el dos mil treinta y uno, los quinientos años de la aparición. Entonces, hemos hecho una serie de proyectos, de propuestas, en este caminar del dos mil treinta y uno, que son los quinientos años de la aparición. Entonces, el Episcopado, estamos en ese tenor. Y una de las cosas que nos pidió nuestra madre es construir la casita. La casita sagrada, pues sí, es la basílica y muchos templos que hemos construido alrededor de las ciudades. Y bueno, ya no solamente en México, ya el Virgen María de Guadalupe está en todas partes. En todas partes, sí, tal cual. Pues, esto estuvo, yo creo que ahí en la Batalla del Elefanto, ya estuvimos investigando un poco por allí, y parece que también andaba ahí. Bueno, entonces, nosotros, los obispos, tenemos ese proyecto de construir la casita. Y construir la casita, pues es construir también la ciudadanía. Es decir, nuestro país, nuestra patria, un lugar, pues, de justicia, un lugar donde nos reina el amor, el amor cristiano, el amor de Jesús, el amor de nuestra madre. Y entonces, estamos haciendo una serie de actividades en todos los órdenes, porque esto es transversal a todas las dimensiones, todas las áreas de trabajo de la conferencia. Entonces, estamos en sintonía, y estamos apoyando todas estas iniciativas que tocan precisamente la identidad de nuestro pueblo, que es el guadurbanismo, nuestro amor a la Virgen de Guadalupe. Entonces, estamos en esa sintonía y sinergia con todas las demás dimensiones, y con este plan global de pastoral. Sí, Monseñor, yo quería preguntarle, en este tiempo de adviento, ¿de qué manera María, que es el ícono de la espera y de la esperanza, nos puede ayudar en este tiempo con tanta dificultad y con tanta pandemia? Yo creo que María, como la mujer de la esperanza, sobre todo a nosotros, mexicanos, y creo que a todos, pero a nosotros nos alienta a saber esperar, porque tenemos una crisis de esperanza. Hoy mucha gente no espera más que la vacuna y no llega, y ya menos llega, y no llega, y nos van prorrogando todo. Hay gente que no espera ya nada, los gobiernos están desilusionados, ya no creen ellos, pues son para ellos un motivo también de desesperanza. Llega un momento que, ¿a dónde voltean? Entonces, hay que proponer a la Virgen María como precisamente el signo de esperanza, que nosotros sabemos que Dios va a actuar, que Dios no falla, que fallarán todas las demás, pero estando con el Señor, no nos va a fallar el Señor. Y que aún con cosas desconocidas, que nos desconciertan, como para mí, para ella, fue el anuncio de ser madre del Salvador, algo inconcebible para ella, pero ella creyó. La esperanza se finca en la fidelidad de Dios, que no falla. Entonces, estamos que el hombre mexicano, el cristiano, voltea a María, se dé cuenta que la esperanza nuestra se finca en la fidelidad de Dios, y que hay que saber esperar, porque Dios está escribiendo, quizá en renglones torcidos, pero está escribiendo derecho. Y finalmente, María nos da aliento, nos da esperanza. Ella camina con su pueblo, camina con nosotros, y nos hace sentir que no estamos solos en el mundo. Y es algo muy importante hoy para nuestra gente, que viva y sienta esto. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos, ni estamos perdidos, ni estamos desahuciados. Dios está con nosotros. María nos acompaña en este caminar hacia el Señor. Gracias, Monseñor Víctor, por sus palabras, por esta iniciativa, gracias por compartirla aquí con nosotros. Y bueno, nos encontraremos seguramente en otra oportunidad. Les deseamos ya en este mes de diciembre, empezando este mes de diciembre, una feliz Navidad para todos ustedes también. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Gaby. Gracias, Padre Jorge. Un placer conocerte. Ya un día podremos conocernos a face to face, ¿verdad? Ojalá. Agradecemos la posibilidad de poder compartir este mensaje de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. Es un regalo de Dios para México. No he hecho cosa igual con ninguna otra nación, pero lo compartimos con todas. Gracias. Y es un regalo de México para todos nosotros. Muchas gracias, Monseñor. Gracias. Gracias y que estén bien. Gracias. Verónica Navidad para todos. Volvemos a ver, porque les deseamos una feliz Navidad y también un próspero año 2021. Muchísimas gracias. Ya continuamos con más Semanario Orbe 21.